Estuvieron meses eludiendo pronunciarse y esperaron a última hora para tomar una decisión que a Núñez Ejo le costó anunciar. No se recurrirán los fallos en contra del decreto del plurilingüismo. Siguen aferrándose a que la justicia avala el 95%, que solo anula dos de los 33 puntos. Uno, el derecho del alumno a utilizar el gallego y el castellano según sus preferencias. Otro, la consulta a los padres para decidir qué lengua se emplea en las aulas. Se seguirá haciendo, pero sin carácter vinculante. ¿A Xunta de Galicia puede seguir haciendo consulta a los países nais? Sí. ¿Esa consulta produce efectos legais? Non. ¿Esa consulta será determinante para a Xunta de Galicia? Actual. Sí. Justifica el presidente gallego que es una decisión coherente y consecuente, que permite tener una norma con seguridad jurídica y seguir adelante con su política lingüística, pero sobre todo dice que no recurre para zanjar polémicas. Para sacar definitivamente co aval da justiza, apuna política nas aulas alrededor da lingua. Aunque la Xunta acatará los fallos, el decreto llegará al Supremo. La Real Academia Galega ha recurrido para que se anule toda la norma, lo mismo que hoy ha vuelto a pedir la Mesa por la Normalización Lingüística.